El actor argentino Nacho Casano confirmó que ha retomado el noviazgo con la actriz Lisset y se encuentra feliz y satisfecho con la decisión. ¿Cómo me ven? Dígame usted, ¿cómo me ven? ¿Feliz? ¿Me ven apesadumbrada? Si me ven feliz, ya lo dijeron todo. La verdad, los dos queremos ir paso a paso, tranquilo, viendo cómo evoluciona. Ella es una persona muy mediática, cosa que le respeto completamente. Ella, todas sus relaciones y su vida privada la ha volcado, híjole. Si te pones a buscar un poco, ves desde el primer marido hasta esto, y mil fotos de la hija, yo soy mucho más reservado. ¿Pero por qué decidieron darse una segunda oportunidad? Escuche usted. Pues yo creo que la historia no había terminado como tenía que terminar y coincidencias de la vida. La verdad es que los dos estamos contentos, pero insisto, estamos recomenzando, viendo y lo queremos llevar también paso a paso. Apenas llevamos muy poquito tiempo recomenzando como para decir, wow. Pero ahí vamos, yo muy feliz por mi parte, que ella les hable por... Ella es una actriz mediática y él prefiere una vida artística mucho más discreta. Pero esto no afectará en su relación en algún momento. Para nada, son formas, yo lo único como todo les pido a ustedes como medios y a rezo que respeten mi decisión de no ser como ella. Así como si ella quiere agarrar y hablar, no tengo nada que negar ni nada ahí, pero yo no soy así. Y bueno, también un tema que entiendo, no es un tema de que la niegue, le dije, oye, a donde vayamos agarrados de la mano, yo feliz de la vida, no soy tan partícipe de que nuestra relación se pueda ver en redes sociales. Vivirlo contento, vivirlo feliz, pero no estarlo ahí mostrando y presumiendo. ¿Qué es lo que Lisset conocerá de Nacho en esta segunda vuelta amorosa? Escuche usted lo que nos confesó. Yo creo que todos nos renovamos. Quiero que nos acompañemos y que vayamos viendo también en los momentos de ella. ¿No? Que ahorita está con muchísimo teatro, con muchas cosas muy, muy bonitas. Y me encanta poder acompañarla en esa parte que no está tanto en la tele, pero con mil proyectos de teatro. Con imágenes de Jorge Alonso, informo para La Cuchara, Rodrigo Montiel.